hola a todos yo soy leonardo y esta tarde vamos a aprender a diagnosticar un fallo en el cpu en los iphone es bastante común cuando los pads de la placa base dejan de hacer contacto con el microprocesador por culpa de los golpes o calentamiento antes de todo tenemos que tener en nuestro taller una fuente de alimentación y de esta forma conectar la placa base para ver el consumo que tiene como podemos observar este dispositivo no tiene imagen tampoco es un problema de backlight retiramos la fuente de laboratorio y revisamos la impedancia del conector de la pantalla en esta clase no vamos a entrar en muchos datos técnicos vamos directamente al grano aquí abajo en esta imagen os dejo la impedancia de este conector recordar punta roja va a la tierra y la punta negra comprobando el conector punta roja cualquier chapa y punta negra directamente al conector para la gente que ahora mismo empieza en este mundo de las reparaciones a lo largo de estos meses vamos a explicar con muchos detalles todos los pasos para diagnosticar cualquier avería hemos visto que los pines 4 10 14 17 18 no tiene el valor correcto si no quieres invertir dinero en estas herramientas bastante costosas podéis utilizar este método sin problemas si te gusta el nuevo contenido apóyame con un like porque vamos a grabar contenido de mucha calidad en la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos si te ha gustado el vídeo no olvidar el like muchas gracias en el vídeo de hoy he utilizado ese adaptador porque tiene una punta una punta más fina para aprovechar la punta entonces he conectado la pinza crocodilo y he utilizado esa punta que es mucho más fina que la roja el tester en el modo diodo punta roja cualquier chapa hacia tierra y con la punta negra vamos a medir el conector o cualquier punto por ejemplo un punto de test vamos a buscar un punto de test vamos a buscar uno 0.60 a ver otro 0.64 a ver otro 0.48 de esta forma se puede medir la impedancia para decirlo así si quieres ahorrar un poco de tiempo puedes comprar esta herramienta que está disponible para la mayoría de los iphone en la descripción voy a poner el link de compra directamente de china con esta herramienta ahorramos bastante tiempo y tenemos bajo el microscopio la medida correcta del conector aquí tenemos los cinco pines que están fallando y 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 Gracias. Gracias. Para este diagnóstico, vamos a utilizar la herramienta ZXW Tools, que también voy a poner el link de compra. Vamos a analizar cada línea para ver su recorrido. Cogemos el pin número 4, y podemos ver que tiene continuación con el filtro 4742. Podemos ver que este filtro está en serie, entonces vamos a ver hasta dónde llega. Llega justo debajo del microprocesador, y es una línea I2C. Las líneas I2C son líneas de datos que se utilizan para la comunicación entre un controlador y algún periférico, por ejemplo. En nuestro caso, es una línea de comunicación entre el microprocesador y el conector de la pantalla. El pin número 10, la misma historia. También el pin número 18, que es una línea CPI de comunicaciones. La diferencia entre una línea CPI y una línea I2C es la velocidad de transferencia de datos, que es mucho mayor en una línea CPI que la I2C. Y al final se ha quedado el pin número 17, que también tiene conexión con la CPU. Entonces, el diagnóstico final es que el conector de la pantalla no hace contacto con el microprocesador. Prácticamente es imposible tener las cinco líneas rotas. El fallo está debajo del CPU. En las próximas clases lo vamos a ver. Medir la impedancia en los conectores es un método válido para cualquier dispositivo, si disponemos de los valores reales de este conector. ¿Cómo podemos obtener estas impedancias? Hay dos métodos. Número uno, tener el mismo dispositivo en el taller y comparar la impedancia de uno con el otro. Y segundo método, comprar herramientas de pago, que suele costar sobre 50 euros, 50 dólares al año. Muchas gracias por aguantarme y hasta la próxima.